Hola que tal amigos de youtube soy HackerHD y en esta canción traigo el especial 100 suscriptores amigos y pues bien estoy en un server en el que voy a trolear en esta ocasión así como me trolearon a mí no sé si lo recuerden pero en este mismo server de apuntó bastardos ok así que pues entro y esta vez tengo un hack en el que lo pondré en práctica amigos el hack se llama xenon me parece este es distinto al nodus obviamente me parece que se saca un 10 en cuanto a combate amigos y pues vamos hacia allá amigos ahorita tengo activado varios hacks por lo que lo voy a probar con este arquero cheque como pueden ver yo no estoy haciendo nada y automáticamente o solo pasó esto ok amigos así que pues es bastante bueno el hack ok así que pues voy a trolear a los demás jugadores que estén aquí en este server ok dejen y encuentro alguno oh miren ahí está uno bueno voy para allá como pueden ver se ve medio raro pero se ve así porque yo lo he activado no sé para que dé un poco más de estilo no ahorita lo voy a quitar solamente quería ver qué tal me iba si jugaba de esta manera ok como pueden ver es como si estuviera no sé bajo algunas drogas no sé porque se ve así todo como como muy no sé bien chido ok así que pues voy para allá si marea en verdad amigos pueden ver ustedes bien pues ok 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 si quieren ustedes que haga un tutorial sobre este hack yo lo podría hacer con mucho gusto ok venga venga ok como pueden ver amigos lo mate y no hice casi nada como pueden ver bueno yo no hice nada solamente me acerque a él ok 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 no le puedo no le pude golpear porque fue muy repentino muy rápido todo esto ok como un tipo bug que pasó conmigo también y bien amigos pues aquí estamos pidiéndole team ya quite el efecto como que estuviéramos los drogados o algo así le estoy pidiendo tiene a ver a ver si quiere o equipo no ok ok ni siquiera quiere ok entonces lo voy a matar con ni siquiera quiere team conmigo ok órale 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 como pueden ver amigos pues lo mato bastante rápido no de algunos solos golpes no o sea si me enfrentara a alguien similar a mí o con mi misma armadura pues yo lo mataría muy fácil ok aunque y éste tiene el nodus por eso no le puedo golpear el free cam se podría decir amigos pero no importa no importa lo voy a ahorita regreso matarlo con muchos se van y dejan activado el free cam para si alguien llega y los quiere matar pues que no les pueda hacer nada ok es el mismo pobre me gusta aprovecharme de los niños porque seguro es un niño no ok como que hay la que no se me da igual lo mate rápido aquí los únicos que se puede matar yo creo son los admins o esos amigos o los bits eso sí me pueden matar porque tienen armadura completa de diamante y todo no encantados por eso pero me da igual no vale lo mato a ver si ya se quitó a vale 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 muy bien pues creo que lo voy a dejar no bueno no lo voy a estar matando cada rato amigos porque pobre imagínense no qué rayos es porque aparecerá aquí ok no creo que lo voy a matar por última vez y ahí lo dejo o no 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 creo que no lo voy a matar nada más me la voy a llevar persiguiendo lo y nunca le voy a matar ni nada seguro me tiene miedo vale lo mato ok abandonó creo eso creo me da igual mato a éste creo que es el que tenía el nodus ok ahora sí lo mate me parece que si era ese voy a guardar en este cofre las cosas que no necesito ok porque no hombre tampoco voy a tener siempre el inventario lleno es lo único que no me gusta de estar trolleando aquí en este server porque luego se me llena el inventario y todo eso no y ni sé al fin cuáles son las cosas importantes que debo de tener y las que no ok amigos pues aquí ok vamos a ver a ver si encontramos a algunos más gente para trollear amigos mientras aprovecho para pues para platicar un poco no sobre sobre el canal no bien amigos pues primeramente gracias a todos los suscriptores que tengo amigos y me parece que son 104 los que tengo o sea me tarde amigos tenemos 104 suscriptores los que tengo y en verdad que les doy las gracias amigos porque pues me están apoyando no con con el canal no y pues esto va muy bien no va muy bien que pues de que vaya teniendo suscriptores poco a poco no obviamente voy comenzando y pues no puedo exigir bastante ok va todo muy bien ok este pues esa es la intención con la que hice este vídeo amigos con la de felicitarlos darle las gracias no o sea porque sin su apoyo no hubiera podido contar con este canal ok porque he visto algunos canales pues que no cuentan con suficiente apoyo no y pues esos no tienen o no son conocidos no ni nada de eso si no hay bastantes no que no son conocidos ni nada de eso ok amigos pues volviendo un poco hacia aquí el juego este voy a trollear solamente un poco porque pues en verdad que me hicieron enojar eh la vez pasada en un vídeo que pues que yo tenía me parece que es el vídeo de este server survival así tiene de título es el anterior que he subido y pues en ese server o en este server en este vídeo pues me mataron muchas veces eh amigos bastantes veces que me mataron en verdad y pues no estoy conforme con eso ahorita yo me voy a vengar de toda la gente como pueden ver estoy matando a lo loco no me importa no me importa no me importa que se enojen me da igual ahora ahora yo soy el que estoy trolleando como lo dije este hack como ya les dije pues si ustedes quieren que se los pase a ustedes pues díganme en los comentarios amigos ¿no? y yo hago un tutorial de cómo instalarlo que rayos que comí ah ok 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 es todo comida 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 vamos a ver a ver si podemos trollear a otro amigos y ya pues creo que sería todo ¿no amigos? y ya les dije lo que le tenía o lo que les tenía que decir ¿no? ya se los he dicho darles las gracias por todo su apoyo ¿no? y pues también les pido que den a conocer más el canal ¿no? o sea para que más gente lo vaya conociendo y que sea más conocido ¿no? este eh... quisiera hacer eh... algunos pues algunos gameplays de los juegos del hambre pero con ustedes amigos con ustedes porque no tiene caso de que ustedes siempre me vean jugar a mi ¿no? o sea a mi solo o sea pero si alguien quiere jugar pues ahí dejo mi skype y se puede comunicar conmigo y ya pues jugamos ¿no? para... para que salga todo mucho mejor amigos ok pues como pueden ver mate a 2 sin importar de que bueno uno tenía la misma armadura que yo amigos exactamente y... pero con este hack pues es buenísima en verdad es mucho mejor que el nodus en cuanto a combate se podría decir amigos o sea... si en cuanto a combate de hecho estas opciones no las tiene el nodus tiene la de... la opción de... force me parece esa te sirve para... golpear ¿no? al momento que se te acerque alguien golpearlo instantáneamente pero este es mucho mejor porque mire... hasta brincas brincas... y déjenme decirles que este... hat... eh... puede atravesar las paredes me parece si, si, si... eh... lo he probado bastantes veces puede atravesar las paredes en... o sea... si tu contrincante está de aquel lado eh... aún así lo puedes matar ¿no? le puedes matar ok... dejen y tiro todo esto que son cosas innecesarias que no necesito ok amigos eh... voy a hacer muchos tutoriales en estos... en este tiempo amigos quisiera hacer bastantes tutoriales la verdad eh... subir videos más... pues más continuamente ¿no? o sea... más... si no es que diarios amigos pero... diario... pero subir este... casi... digamos cada dos días ¿no? o sea... por... por mucho... ok... tutoriales... no sé amigos... a ver... dejen y como... sandía o melones o lo que sea... jajaja... les dejo el server si quieren también amigos... como pueden ver... es imposible que me mate uno de esos... imposible... alguien que tenga mi armadura... es imposible que me mate... porque... ni porque fuera un super pro ¿no? porque me escapo de las garras... se quise... bien... me voy a meter aquí... pilla para que me maten y acabar el video... oh... ¿qué onda? aquí voy yo de metiche... queriendo matar a todos... jaja... julia... oh... te voy a dejar de vivir... a ti no te dejaré vivir... tienes que morir... oh... qué rayos... voy a intentar matar aquí algunos noobs... ok... oh... qué rayos... un beep... corran... corran... van a ver que ahorita me va a matar... hola... gaso... uy... así que... probablemente me va a matar... o 100% ¿no? da igual... buenísimo el hack amigos... se saca un 10 conmigo... y qué rayos... ya morí amigos... y bueno amigos... hasta aquí pues... eh... hasta aquí el especial amigos... espero les haya gustado... sé que no fue algo... pues algo muy bueno ¿no? pero pues... solamente... eh... con este propósito lo hice ¿no? o sea con el propósito de darle las gracias... espero que el canal siga creciendo amigos... y... les pido que le den a like... se suscriban... los que no están suscritos... y... gracias por... ver este video amigos... nos vemos... hasta la próxima... y... 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 y...